Hola, 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 no sé si va a llegar esto porque, viste, es medio terrible la forma en que tenemos que grabar, pero muchas gracias por su mensaje. Acá estoy en los mensajes durando, medio temprano, estoy secando yerba en mi estufa para poder seguir tomando más. Espero que el mundo entero se nos dé cuenta de que sos una gran criadora de cosas. Y que se llene de tus obras de arte. Acá en casa tengo un montón de fiebras de todo el mundo y quiero ver cuándo puedo viajar a Dástegos. ¡Arribuemos! Yo estoy en el fin, y es como también un rato, si, que estás, la verdad, yo contando CDs, hablar de puntos, o sea, bueno, y haces eso y después te acompañen como en tu, lo que vos quieras hacer después. No, 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 en algún proyecto. ¿Y cómo vendrás tu pregunta? Lo compartí en el mío. Ah, genial. Escribí para, porque justo le dijeron unos montones que quería hacer, porque me encantan, viste, los manteles de las abuelas, todos borrados, y eso. Y mi amigo va a tocar nada, porque somos 8 millones para heredar el martel de la abuela. Entonces, quería hacer eso, y a mí me gusta que ser, que es como en todos los escuelos que se llaman, pero, y averiguáis también, o sea, 500 mandos, 500 mandos, re caros en el mío. Papá, tenés que mostrarle esto a Mica. Hoy, ayer también, apareció un gato así arriba del techo que me maullaba, que era muy lindo. Hoy también pasó lo mismo, pero se abrí la puerta para salir, y entró así de golpe. Y es un gato hermoso, le di un poco de la comida de Momo que teníamos, y no sabés lo que es, es un gatito muerto de hambre, tipo como Cume, pero es muy lindo, te tengo que mostrar el video. Escuchame, yo en las vacaciones de invierno voy a pasar una escapada por la plata, que tengo que ir a conocer el supermercado de ese nini y no sé qué, el mayorista. Veo, a ver si puedo pasar. Y si es que estás, y si no, después ya la otra semana, yo estoy acá media clavada, porque Mario se va a Formosa y me quedo medio cerrada. Así que, o venís o voy, o ambas cosas, o viva Perón. Y bueno, entonces, después, vos avisa, me avisa, vos y vemos, dale. Pasala lindo, eh. Ay, Manu, me estás haciendo reír. A ver, eh, bueno, no sé, después llamame, me estás poniendo nerviosa. Yo medio que me había tirado ya para abajo, y ahora me estás haciendo querer buscar de vuelta los vuelos. No, no puedo, porque el miércoles voy a las 9 a la escuela. Estoy muy cansada porque voy a salir a las 7, no puedo. Además la profe me dijo que no sabe cuándo hay que recuperar la clase. Deja que se lo quede. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Nos vas? Muy bien, profe. Oh, bueno, no, 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 no. Bueno, ¿cómo venimos con la administrativa mente? Los contratos ya están, son renovables automáticamente, nos costó ese contrato. Sí. Me tendrías que mandar los presupuestos actualizados. Sí. En base, que toda una conversación ahí revisando, que vos querías ajustar un poco los precios. Novartis me dijo no. No. ¿En qué rango estamos? ¿Qué diferencias tenemos? ¿Cómo estamos con eso? No, la… qué sé yo. Si Novartis dice que no, no, pero… yo lo que hice fue aumentar un poco con respecto al año pasado. Sí, no. Pero… la idea es… eh… bueno, yo me sorprende que yo me estaba manejando con los índices de inflación. Lo que un poco comentábamos con Fede era lo que iba a pasar el año que viene. Nosotros, ¿te acordás que habíamos puesto una extrapolación de… en agosto hicimos la presentación del presupuesto? Sí. Entonces, este aumento inflacionario de estos últimos días nos ha contemplado ahí. ¿Entendés? Sí. Sí. Perfecta tu posición. Sí. Ok. Vamos en una situación compleja de inflación y demás. Sí. Claro. Estamos siendo muy estrictos con el presupuesto, con nosotros también. Sí, es justo. Por favor. Tienes razones y busquemos un número que te dejes conforme a vos y te dejes conforme a vos antes. Sí. Pero en una aplicación con un papito aplicación. Mirá, esto es así, en el año pasado se pasó teniendo en cuenta esto, pero superó nuestras expectativas, así que la inflación superó nuestras expectativas, bla, 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 y más antes, lo chequeamos por eso y se volvemos con vos. No te estoy diciendo, ah, no, no, queda en que lado, bla, bla, bla. Y al final de nosotros, al final del día no pagamos esto, somos los que almacenamos esto. Tenemos más que explicar ante eso las condiciones. Por eso, según me explicás, en tres líneas, las razones de la negociación de costos, las pasamos en el nivel que podemos hacer. Mirá, simplemente lo que te quería decir era que nosotros, yo cuando hago los presupuestos, laburo con una inflación anual. Yo, el año que viene, voy a hacer los cálculos con lo que pasó desde agosto del 2015 a agosto del 2016. Entonces, el aumento del presupuesto del año que viene, si lo querés ver así, va a ser mayor. Pero yo, ayer, nos venimos manejando siempre con ese rango anual. No, no se escucha nada, te quiero. Ah, y se movió todo. No, se escucha como que está moviéndome así, yo lo sé. No, lo que te digo es que, si te parece, viste, el presupuesto queda como está, ¿sí? No tengo, a ver, no tengo nada, ¿se iba a poder subir? ¿Necesitamos? No, yo sí, más o menos, pero no se corta y aparte. Porque para eso, si no, lo tomamos por teléfono, lo llamamos por teléfono, ¿vos otros necesitás estar acá? No, 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 yo creo que no hace falta. ¿Te vivirás a los otros? ¿Escucho acá y lo tomamos por teléfono? Y lo hagamos por teléfono, listo. ¿Vale? ¡Cállate! 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 Sí, lo más fácil es que me envíen, es que tienes univedo... de los archivos que actualizas siempre y que nadie pasa si me envías eso actualizado. ¿Te puedo enviar otra vez el nombre, los nombres de los archivos? Sí, sí, sí. ¿Lo sabes? Ok. Perfecto. ¿Me puedes enviar esto en julio? ¿Para tenerlo actualizado antes del inventario? Bueno. Bueno, mejor. Ok. Yo también por ahí quería hacer un comentario volviendo un poco al control de calidad y estaba teniendo algún inconveniente con la persona que no había sido el control de calidad porque se fue del otro lado. Estaba muy complicado para buscarlo, para tener que él tenga acceso a internet, que no sino que tenían algún que otro trabajo con ellos y tenían alguna complicación. No sé si considerarlo para este año o empezar a ver otra alternativa. Porque el hecho de que ya esté lejos, el que tenga toda la accesibilidad, está con otras paridas, entonces se nos complica en cuanto a la logística y se está en contacto con ellos. Pero sería nada más como haber monitoreo oficial el próximo año. Sí, sí. Sería, vamos a ver, bueno, ya, si se hace tarde trabajar con otro equipo, ya este año empezar a trabajar con otro equipo. Y ya prepararlo, digamos, con el tema de la tradición también es bien. Bueno. Sí. Lo único que ustedes tienen que ser independientes del equipo que hace el inventario. Claro, claro, claro. Sí, claro. Perdón. Por eso. Y con eso, y como le comenté a Lucía, y se los dejo para que lo tengan planteado y a ver si lo empezamos a pensar un poquito entre todos más adelante, nosotros en el año que viene tenemos la primera verificación, la segunda verificación de las Naciones Unidas que habría que verificar el secuestro adiós del carbón. En esta línea nosotros estábamos trabajando sin culturalmente para mantener la cobertura actual y iniciar las tareas ya comerciales después del monitoreo. En la última respuesta que tuvimos con Marco Irene hace dos semanas, nos planteó que para los partes es más importante el plan interno que tienen, con una meta en 2020, que el plan de emisión de carbono en el marco de PDG en el crecimiento del año que viene. y en base a eso lo que estamos planificando es reestructurar las acciones y culturales para el año que viene y empezar con radeos comerciales cuanto antes del año que viene. En este escenario el monitoreo de las Naciones Unidas del 2017 nos habrá valida en medio de tareas de radeo comercial. y.... ¡y... Sí, pero... eh... y... ... ... Me han comentado algo, si sí o sí quiero entonces mantener la lucha para la verificación en medio del año, ¿o...? Sí, sí. La lucha la quiere mantener, sabe que va a haber una caída muy importante, que se va a atacar fuertemente, porque ya son raleos comerciales. Ok, porque es una nueva regla que ya no es tan chico, que tiene que ser cada cinco años, por eso... Tal vez me voy a... Lo mismo. Le voy a mencionar a Marcos Linitos, en vez de... Claro, por favor. Confirmar, todavía mandamos a propósito, esta fue la lucha a las que se nos tuvieron, y quedamos en general un cuadro con eso. ¿Qué va a hacer bien? ¿Está bien lo que dije? Sí, claro. Sí, en cuanto a la meta peruana que no ha comentado acá, no sé si querés comentar de nuevo, porque es lo que ha tratado de la comunicación. Claro, que Novartis tiene no sólo la meta del MDN, sino que tiene metas en torno, de cumplimiento, de mitigación de pagos, bueno. Y eso tiene un plan muy estricto, por 2020 y por 2030, y Novartis prefiere privilegiar la meta de 2020, antes de la 2017, la verificación del MDN. Y para nosotros mostramos un replanteo muy grande, y el impacto que vamos a tener a corto plazo, es caída de la comunidad del MDN. Entonces voy a poner en cuenta, que tenemos en cuenta para ver que viene, tanto por logística, por vendimientos, y por línea de cumplimiento del MDN. Pero ésta publicado, sería muy importante, Lucia, que confirmes esto. Sí, lo voy a hablar con él. Sobre todo porque justo salió esa nueva regla de 19,18,18,18 años. Bueno, eso es muy interesante, porque si podemos unificar al 2020, si es real, vamos a gastar menos plata, que es un tema que a mí me tiene muy preocupado, el gasto de plata en el proyecto, y Amorati lo tiene muy preocupado también, y si esa nueva rueda nos permite extendernos hasta el 2020 sería ideal. Si nos permite extendernos hasta el 2019, también sería muy bueno. Y, mientras tanto, continuando los monitoreos internos, ¿no? Si no, Amorati no debería hacerlo antes de que empiecen a cortar. Digo, para... Digo, porque de esa forma, supongo que sería provechoso, porque tenés... Si, tenías un par de escenarios, claramente. No sé, Lucía, hay por ahí la nueva regla de hacer verificación antes del enfebrero, por ejemplo. Claro, porque si es así, matar dos pájaros de un tiro. Sería el mejor escenario, ¿no? El próximo setreo, ¿no? Claro, febrero del 2017. Digo, febrero. ¿Cuándo empiezan? ¿No empiezan en mayo? ¿Fueras? ¿Fueras? ¿Sí? ¿Cómo empiezan? Ah, ok. ¿Habrá el inventario o no vamos? Sí, una alternativa de la vida. Entonces, la cosecha empezaría el mayo del próximo año. Yo no sé, ¿eh? Bueno, yo te he preguntado... No, 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 yo te voy a explicar cuál es la situación inicial y cuál es la demanda. Ahora, nosotros, con respecto, considerando que el año que viene tenemos la verificación oficial, en 2017, nosotros teníamos la intención de aguardar ese monitoreo para decir, hacer el radio como cierto. Ahora, como tuvimos ese comentario, esa observación de Marcus, donde nosotros, de alguna manera, se nos plantea otro escenario donde nosotros podamos avanzar mucho antes de la revista de radio como cierto, de lo previsto de acuerdo a la planificación, no de acuerdo a nuestro periodo, no de acuerdo a los efectivos civilizaturales. Y estos efectivos civilizaturales... O sea, hoy podríamos estar haciendo intervenciones de un gobierno. Pero... Entonces, como surgió de lo que digo en la meta 2020, ahí nos replanteamos y hicimos bueno. Por ejemplo, por ahí una opción... A lo mejor se debe tratar de elevar a hacerla ahora, cosa de que se pueda recuperar la masa, ¿no? La de la masa. Pero bueno, ahora es que el tema de la cuestión del cambio, de las fechas, del año de monitoreo, bueno, hay que analizarlo. Entonces, ¿no han destinido eso con la Artis, o...? La nueva planificación. Pero todavía más. Se le está planteando algo. A través de la novedad, decís vos, veis que está en un lugar de la Artis, que él no debería... no es obligatorio el año que viene hacer el monitoreo de la MDI. Sí. Bueno, eso sería interesante, pero decís vos, sí... No vale que lo que usa para manejar su meta de carbono son los monitoreos internos que hace la Universidad de La Planca. Habría que consultar a Marcos. Entonces, y por ahí sí pasaron eso de emisiones a la Universidad de La Planca. Yo no sé cómo están calzados económicamente con esos bonos, porque ellos tienen un precio de emisión de esos bonos, y estos bonos, a ellos les implican costos económicos. Tienen un precio externo que le aplican esos bonos en la compañía. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Plantemos estos escenarios. Yo pienso que es muy buena la idea de Manuel, si se pudiera adelantar a febrero, largar con un movimiento de Naciones Unidas en febrero, y apenas se vayan, ya van a largar con todas las tareas ejecutivas. Si se pueden, modificar las fechas. Sí, legal sería saber cuáles son las fechas de inicio de tareas, o en qué margen tienen ustedes, porque también hacer un inventario en febrero, te la regalo, ¿viste? No, y otro tema es la disponibilidad del grupo de trabajo de Manuel, ¿cómo confesan el día existido? Sí, hay que ver la fecha. No, pero más. Por eso. Con la fecha final ahí te puedo decir, yo a febrero lo tengo hasta el mar, más o más tranquilo, pero bueno. ¿Pero los de Naciones Unidas también los hacen ustedes? ¿También? Sí, sí. Ok, empecemos a pensar un poco el planteo de esto, esto tiene dos semanas, y fue una conversación con Marcus en informal, pero para empezar a hablar, tanto domingo. Perfecto. Empecemos a buscar alternativas de eso. En el mercado mundial la lancemos con una agenda concreta en eso. Yo te pediría, Lucía, si vos podés tomar contacto con Marcus y verificarte estas cuestiones, sería, ayudaría mucho al proceso. Sí. Sí, lo voy a hacer, sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Entonces yo tenía un último punto, que es cada año el mismo, lo sé si se van a marcar o no, o si se van a dejar marcadas o no. Estoy todavía averiguando, viendo otros proyectos y las reglas que cambian cada vez en Naciones Unidas, y voy a hacer un resumen de eso, y voy a hacer un resumen de eso. Pero, vamos a estar, si hice de agosto, o en el 3 y 10, si va a ser necesario sacar, en los pagos de madera que ahora están, ¿no es cierto? Sí. ¿En cada parcelo o si se pueden dejar? Eso sería una decisión que hay que tomar. Sí. Ok. ¿Alguien va a tomar el minuto de este punto? De... Yo voy a notar todas las cosas, mis tareas, no sé. ¿Qué tal es la mía? ¿Tienes minuto o no? Pues voy a mirar un resumen, si quieres. Dale. Sí, ya tenía. Sí, a mí me encantaría leerlo. Muy bien. Entonces, mi parte, eso sería todo por el momento. Bien. Bien. Está bien, perfecto. Eh... Eh... Juan, ¿querés que nos quedemos dos minutos más y que... ya tenemos que hablar de la caída y empezamos a hablar las cuestiones administrativas? Dale. Perfecto. Ok. Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a estar ahí, pero como voy a llamar de la llamada, se los corta, probablemente. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.